Música 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 Llevanza de locos, directamente de la tierra del tequila y el mariachi. O a la bajada talismo de aquí. Y la tierra de las chivas, cabrones. En las percusiones y coros, talentoso maestro, llamado Héctor Quintana. Segunda guitarra, acústica, coros, gritos y después de la guerra, este cabrón que lo quiere mucho. Él es Saito, Saito, Saito Ballín. Y mi... Un fantástico cabrón es. Del otro lado de la escena, tenemos a un sevillano andaluz. Entonces, un fantástico maestro también es... Con Carlos Torilio. No se si le da la hueva... O le vale madre, pero no le ha visto nada. Sin embargo, este maestrazo de bajo, es experto en todo el mundo de table dance. Si algún día en el país preguntan a este cabrón, cuál es el mejor table que este cabrón le va a decir. ¡Juanito Callao! ¡Juanito Callao! ¿Quién me falta? 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 ¿Quién me falta?, ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? ¿No los oigo? ¿Quién más fuerte? Le dicen el animal de la batería ¿Quién podría ser muy duro? Un fuerte aplauso a mi compadre ¡Salex, dalex, dalex! Y aquí enfrente, la voz, armónica, guitarras Un brother que es como mi carnal Directamente de Ciudad del Sol, Guadalajara, Jalisco ¡Él es Máber! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba a los manos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!